¿De dónde te saca tú que 56 partido 101 es 28 partido 1? Explícamelo Se lo he inventado Yo creo, yo creo, a ver si no me equivoco Yo creo que en alguna ecuación os ha dado 18 partido 2, por ejemplo El profa dice, hombre, tenéis que intentar que abajo haya un 1 Pero no, ha querido decir simplificando la fracción Si se puede llegar hasta el 1 se puede, pero aquí por ejemplo no se puede Tú no puedes dividir este entre 2 y este no dividirlo O poner un 1 porque a ti te dé la gana Porque este número es 0,5 y esto es 28, eso no es lo mismo Entonces, cuando tú tengas un resultado de una ecuación 3 sextos, lo que tienes que hacer es simplificar la fracción ¿Cómo se simplifica la fracción? Ahí está, 3 entre 3 es 1, 6 entre 3 es 2 Y ya eso no se puede simplificar más Y a la otra cosa que se refiere es que cuando en uno de los dos El numerador denominado hay un 1 Ya no se puede simplificar más Pero es que te puede poner 4 sextos y la simplificación es 2 tercios No hay un 1 en ningún lado pero está simplificado, ya no se puede simplificar más Dice que si es posible O sea, si te da 1 es que ya has terminado, seguro Pero es que puede no darte 1 porque se te puede quedar así Entonces lo que tienes que hacer es simplificar la fracción No busca que haya un 1 aquí o aquí Sino simplificar la fracción ¿Cómo se simplifica una fracción? Por ejemplo, esta ¿Tú cómo lo haces? Dividiendo, ¿no? ¿Entre cuánto? ¿Y luego? Tienes que seguir Entre 2 Y luego Si se puede Entre 3 Si entre 3 es 2 Y 9 entre 3 es 3 ¿Vale? No Muy mal Mucho más fácil así Te busca el máximo como un divisor De 24 y 36 Que si has practicado un montón Te das cuenta rápido que es 12 Y divide 24 entre 12 Y 36 entre 12 2 tercios Esto ya está simplificado Y no se puede simplificar más Así es como lo tienes que hacer Así te puedes quedar a la mitad Así nunca te quedas a la mitad Está muy feo quedarse a la mitad Te lo digo yo Que a mí me dicen Que tú te quedas a la mitad siempre ¿No está bonito quedarse a la mitad? Entonces Lo puedes hacer como tú lo haces Pero tienes que probar hasta el final Con todos los números No te puedes quedar en 6 novenos Tienes que probar con el 2 Con el 3 Con todos los números primos ¿Vale? Hasta que tú veas que ya no se puede más Por ejemplo aquí No se puede Porque este Bueno yo no sé si se puede Entre 7 No No se puede Pero te das cuenta cuando has practicado mucho ¿Vale? Entonces las ecuaciones de escándalo Simplificar fracciones Ya sabes Entonces las ecuaciones de escándalo No